Este viernes la policía impuso un cerco durante cuatro horas en las oficinas del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, impidiendo la entrada del personal de esta organización de Defensa de las Mujeres Sindicalistas. La directora del Movimiento, Sandra Ramos, denunció el bloqueo al trabajo de la organización como una antesala de lo que podría ocurrir con la llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y emplazó a la policía a retirarse y cesar la escalada represiva. El María Elena Cuadra no es una organización terrorista, ni nada que se parezca. Miren, las chingos mujeres, mujeres que defendemos a otras mujeres. ¿Van a ingresar ahorita? Claro, por supuesto que vamos a ingresar. ¿Se fue la policía y no dio ninguna explicación? No hubo ninguna explicación. ¿Cómo tomen? Yo estoy aquí, yo soy la Sandra Ramos. ¿Cómo tomen el hecho que se ha ido? Yo soy la representante legal. Si quieren algo, pues... Y si es conmigo, pues que me lleven. Yo no tengo ningún problema. La jueza Deyanira Traña, encargada del juzgado penal local de Bluefields, declaró culpable a la periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de La Costeñísima, por el presunto delito de calumnias tras la publicación de un reporte titulado Se destapa la corrupción en la alcaldía del municipio del Rama. El abogado defensor de Salazar manifestó que durante el juicio y evacuación de pruebas no se demostró su culpabilidad, pues en el reportaje publicado, una persona anónima señalaba a cuatro trabajadores del Rama de supuesta malversación de fondos. La periodista considera que la sentencia solo busca criminalizar la labor periodística en el país. Se está criminalizando el periodismo independiente y si llega otro ciudadano a La Costeñísima a hacer su denuncia pública, nosotros lo vamos a aceptar. No por esto que estamos pasando significa que ningún otro ciudadano va a llegar a La Costeñísima y le vamos a decir no porque hoy tenemos miedo a una demanda. No, nosotros vamos a recepcionar todas las denuncias públicas que hagan los ciudadanos y que hagan a través de La Costeñísima porque nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos. Los diputados orteguistas presentaron ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros que pretende segregar a los nicaragüenses y crear dos categorías, los verdaderos y los agentes extranjeros. Alegando la defensa de la soberanía y la seguridad del Estado, el régimen ahora apunta a controlar a personas naturales y jurídicas que reciban fondos extranjeros y que, según los sandinistas, son utilizados para realizar actividades que deriven en injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua. Según juristas consultados por Confidencial, esto obligará a que los ciudadanos se registren como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación y se expongan a diversas penalidades, entre ellas la incautación de sus bienes. Aquí Ortega ha llegado al sumum del totalitarismo. Si vos la comparás con la ley rusa de Putin, con la venezolana, totalmente superada en cuanto el universo de posibles sujetos de aplicación de la ley. Llega a unos extremos inauditos. Todo mundo puede ser objeto de aplicación de la ley, porque aunque establece unas excepciones en el artículo primero, esas excepciones quedan exceptuadas en el artículo 2 y en el artículo 3. En su campaña para justificar una ley que impondrá la pena de cadena perpetua para criminalizar a la oposición, el régimen de Daniel Ortega está entregando hojas en blanco para que sean firmadas por los trabajadores del Estado. La campaña oficial ha generado temor e incertidumbre entre los servidores públicos, a quienes solo se le solicita que pongan su nombre, número de cédula y firma, para los propósitos que el régimen estime convenientes. El Grupo Promotor de Reformas Electorales presentó un documento consensuado con 12 propuestas de reformas electorales y cuatro constitucionales, que son apoyadas por todas las organizaciones cívicas y partidos políticos de la coalición nacional. El documento propone la eliminación de la reelección presidencial, el restablecimiento de la segunda vuelta electoral y que las alianzas electorales puedan inscribirse de forma directa sin depender de la casilla de un partido político. Solamente el Partido Ciudadanos por la Libertad no firmó el documento. El problema aquí es que el árbitro electoral no puede responder a los intereses de un partido político, tan sencillo como eso. Entonces, el control que se ha tenido sobre el Consejo Supremo Electoral, desde sus magistrados hasta las juntas receptoras de votos, es algo que no garantiza que vamos a tener elecciones libres, que nuestro voto se va a contar y por eso es sumamente indispensable que el Consejo Supremo Electoral deje de tener, de estar bajo ese control partidario. El Consejo Superior de la empresa privada COSEP, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides y la Cámara Americana de Comercio AMCHAM, aunque no son firmantes del documento de reformas electorales, expresaron su respaldo a sus propuestas. AMCHAM considera que es imperativo restaurar el orden democrático en Nicaragua, mientras que el COSEP advirtió que la democracia es esencial para retomar el desarrollo social, político y económico. Para Funides, la propuesta aporta soluciones concretas para salir de la crisis política en la que está inmersa Nicaragua desde abril de 2018. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia decidirá con dos tercios de sus 22 votos si permanece o se retira de la coalición nacional, en una votación que se espera reñida a pesar de que el retiro cuenta con el apoyo de los sectores empresariales y estudiantiles. El Pleno de la Alianza está integrado por cinco sectores, el empresarial que tiene cinco miembros, los jóvenes y estudiantes cuatro, el sector político tres, el sector académico tres y los representantes de la Costa Caribe tres, mientras que la sociedad civil tiene dos y el sector laboral, médicos y maestros tienen dos votos. La votación se pospuso esta semana por el asedio policial al Movimiento María Elena Cuadra, pero se mantiene en la agenda para los próximos días. El régimen de Daniel Ortega cuestionó los informes de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU que constató la represión permanente en la que vive la sociedad civil en Nicaragua desde abril de 2018. El canciller Denis Moncada calificó los informes como falsos y dijo que las resoluciones son unilaterales, carentes de objetividad y que están dirigidas en contra de los pueblos de Nicaragua y Venezuela. El canciller, sin embargo, no mencionó nada sobre las pruebas ampliamente documentadas sobre las violaciones de derechos humanos. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump, candidato a la reelección, se negó a comprometerse con una transición pacífica del poder en caso de perder las elecciones del próximo 3 de noviembre contra su rival, el demócrata Joe Biden. La muerte de la jueza progresista Ruth Baird-Ginsburg desencadenó una batalla por la Corte Suprema de Justicia. Mientras el presidente Trump se propone elegir a su nominada, la conservadora Amy Coney Barrett, ante las elecciones, los demócratas demandan que sea el nuevo presidente de los Estados Unidos quien nomine al sucesor.